La Fiesta de la Asunción de la Virgen María a los Cielos Ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma Gracias que Jesús ha resucitado Él nos abrió los cielos Nos dejó los cielos abiertos Y la primera que después de Jesús entra al cielo Justamente es su madre, la Virgen María Que entra al cielo Eso significa que también usted y yo Todos los que seguimos a Jesucristo los que creemos en Jesucristo, tenemos los cielos abiertos para participar de la gloria de Dios después de la resurrección. La Virgen María no encontró la corrupción de este mundo del pecado porque era una mujer santa, pura, llena de gracia de Dios como Jesucristo. Por eso ella ha pues entrado directamente al cielo, no conoció la corrupción de este mundo. Pero nosotros decían cuando nos recitamos, el Señor nos devolverá la vida a nosotros, el cuerpo y alma también traremos al cielo ya una vez resucitados. Mis queridos hermanos, nos invita a nosotros, esto es forzarnos día a día, vivir la pureza que Jesús vivió y también la Virgen María vivió. Pero ¿por qué? Solo gracias a la bendición, gracias al Espíritu de Dios que habita en nosotros que hemos recibido por nuestro bautismo, somos también invitados a participar de la gloria de Dios como santos y santas. El Señor te bendiga en este día especial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.